Julio Isabel Hola Inés Siento interrumpirte tan buena compañía, pero necesito que me ayudes De acuerdo Estaba enseñándola a leer No te he pedido explicaciones Isabel no sabe leer No se lo digas a nadie Podría perder su trabajo Sabes que jamás haría algo así ¿Para qué me buscabas? No te estaba buscando Pero Tengo algo que enseñarte